Preparemos esta fácil y deliciosa encelada. En una enceladera vamos a poner una buena cantidad de lechuga orejona, espinaca baby, agregamos una buena cantidad de jicama rallada, la mitad de un pepino cortado en cuadritos y sin semillas, por último unos cuantos jitomates cherries cortados por la mitad. Prepararemos una fácil y deliciosa vinagreta con 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, media cucharada de vinagre de manzana, el jugo de media naranja, agregamos sal, pimienta negra recién molida, un cuarto de cucharadita de perejil seco, agitamos bien y una vez que esté lista nos quedaría más o menos así. Agregamos toda nuestra deliciosa vinagreta y revolvemos bien. En un platito vamos a servir una buena y generosa cantidad de nuestra deliciosa encelada. Aquí tengo esta mezcla de frutos secos que compré hace unos días en un supermercado, pero puedes utilizar cualquiera que más te guste. Agregamos una buena cantidad a nuestra encelada y ahora sí a disfrutar. ¡Excelente!